Ahora sí, en una sola voz tenemos a Bob Boni y Arcángel, mira Aya no le gusta el reggaetón, aya le encanta como canta la sensación No fue mi intención, quedarme con toda la tensión Vivo en una mansión y no me sé ni la dimisión Y a la cabrón, y a la cabrón, pa' mi arte, dígame la bendición Y a la vida cuando la mía me miro El VIP se pegó, claro que sí, claro que entró Hola, yo soy Angelito, un gusto, un placer Está escuchando a una leyenda, escucha, Bob Boni, escucha Y a la vida cuando la mía me miro El VIP se pegó, claro que sí, claro que entró Hola, yo soy Cineomito, un gusto, un placer Está escuchando a una orquesta que no va a volver Tu baby quiere que la rompa, luca, este pa' la chompa Está loca por vender el alma, el diablo te la compra Yo no tengo compes, pregúntaselo a tu compa Todo el mundo lo sabe, por eso me ponen y ronca Papi, vámonos ya, que quiero bailar Ok, ok, dame un break, dame un break Y a la vida cuando la mía me miro El VIP se pegó, claro que sí, claro que entró Hola, yo soy Angelito, un gusto, un placer Está escuchando a una leyenda, escucha, Bob Boni, escucha Y a la vida cuando la mía me miro El VIP se pegó, claro que sí, claro que entró Hola, yo soy Cineomito, un gusto, un placer Está escuchando a una orquesta que no va a volver a crecer Todo el mundo, tres pasos para allá chavales Que hoy borro tu memoria Un, dos, tres, aquí Un, dos, tres, allá Un, dos, tres, aquí Un, dos, tres, allá Un, dos, tres, allá Un, dos, tres, allá Un, dos, tres, allá Porque ya no lo veo Que hoy borro tu memoria Tu contacto y todo tu video Llego el final de su historia Ya no te arrepientas Porque ya no me creo Puedo decir que si fallaba yo te iba a hacer llorar Tu corazón es de piedra y tus lágrimas de cristal Pasamos de decirte extraño a ser dos extraños Se derrumbó el minuto lo que construía en dos años Y a veces estaba bien Pero me hacía daño Tú no eres real, baby Tú eres un engaño Hoy borro tu memoria Tu contacto y todo tu video Llego el final de su historia No te arrepientas Porque ya no te creo Atención a la voz de ese char Si que te lastimó Que tu corazón roció Y que ibas pa' llorar Hoy es pura diversión Así que deja todo atrás Pa' usted me a bailar Peppa y marihua Y va a bailar Y mueve el morir en la playa El sol combina con su malla Y cuando baila ya se desata Esa morena está bellaca Y mueve el morir en la playa El sol combina con su malla Y cuando baila ya se desata Esa morena está bellaca Hace calor En la playa está apretado el putillón Ese culo mami en un anumillo Tiene arena dentro la ropa interior Y se la saco yo En la playa está apretado el putillón Ese culo mami en un anumillo Tiene arena dentro la ropa interior Y se la saco yo Tiene arena dentro la ropa interior Y se la saco yo Hasta la vida loca, 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 loca Me encanta la música que toca, toca, toca Toca, toca, toca Hasta la vida loca, 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 loca Me encanta la música que toca, toca, toca Salta, 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 salta Atención, nos cantan fuerte con nosotros ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas Sube, 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 sube Baila loco Tiene ma' Canta loco Tiene ma' Crista loco Tiene ma' Esa mano derecha arriba Baila loco Tiene ma' Canta loco Tiene ma' Crista loco Tiene ma' ¡Ese aplauso arriba! Tiene ma'